La Organización Mundial de la Salud premió al IEX por haber hecho un aporte sobresaliente en la lucha contra el tabaco. El IEX generó evidencia científica que permitió conocer cuántas personas mueren en Latinoamérica a causa del tabaquismo y cuánto dinero se gasta para tratar problemas de salud provocados por fumar. Esta evidencia científica permitió dimensionar el impacto de políticas antitabáquicas en Latinoamérica. Estamos orgullosos de haber recibido esta distinción. La Organización Mundial de la Salud